Soy Lucila Bertotti, ambientóloga, trabajo dentro del área de ecología de ecosistemas terrestres. Yo soy Sabina Pérez Hernández, soy diseñadora industrial y estoy en el área de tecnología de la madera. Ambas somos becarias doctorales de ciencia y técnica de la provincia de Chubut y de Conicet. Del 22 al 26 de octubre vamos a estar viajando a Chile, a Valdivia, a participar del Congreso Chileno de Ciencias Forestales. Juntas vamos a estar presentando nuestros temas de investigación. El mío trata sobre la caracterización y producción de vallas de maqui en dos poblaciones silvestres de la provincia de Chubut. Y yo voy a estar presentando el uso de ligantes orgánicos para la creación de panelería aislante. Es la primera vez que viajamos a un congreso en otro país y estamos muy entusiasmadas de llevar a CIEFAP con nosotras. Creemos que es muy importante poder presentar nuestras recientes investigaciones trabajando en CIEFAP para presentarlas en Chile. Así que bueno, a la vuelta les contaremos cómo nos fue.